Hoy Pinamar cumple 43 años como municipio autónomo. Conocer nuestra historia nos identifica como sociedad y nos crea pertenencia. También es admirable conocer la lucha de hombres y mujeres, de pioneros, que fueron persiguiendo sus sueños a través de la historia, generando nuevos caminos para conseguir la autonomía de sus pueblos. El 1 de julio de 1978, bajo la Ley 9024, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires creó tres nuevos municipios en la costa atlántica bonaerense y con ellos el municipio urbano de Pinamar, que anteriormente dependía de General Madariaga. En 1983, las localidades de Monte Carlo, Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Cariló pasaron a conformar el partido de Pinamar, incorporándose en 1993 la localidad de Mar de Ostende. Pasaron los años, crecimos y hoy nos hemos convertido en uno de los destinos turísticos más importantes y pujantes de nuestro país, con los paisajes más lindos y encantadores, pero por sobre todas las cosas, con gente amable, hospitalaria y orgullosa de sentirse pinamarense.